Que la hacía Fabián Y es un gusto enorme el poder mostrarla Ilumina el camino, nos regala el pan Vieja virgencita, coya en mi guitarra Así es de cantarte, virgen de luján El Pucará, muchachos, por favor, los acabadores El Pucará, tráigame al uno El Pucará al uno Los quiero invitar para el domingo que viene Entonces estamos en Tacuara, yacarés, jineteada de vacuno Pialada, tiro de lazo Broche, duro, en pelo y basto Dos conjuntos para la oinante Y no se olviden que el 19 de abril Estamos en la fiesta del Saibo en Lucas Norte La Bucará con el Rafa Pratula Joaquín Criollo, el campeón solidario Con el Don Oscar, el de Oliere, el caballo de Comantara Rica Pucheta acá en la fiesta de la amistad Las montas especiales del Saibo De la fiesta de Arturo López en Lucas Norte En la provincia de Monterrey El 19 de abril Los esperamos, paisano, para vivir Una linda fiesta también Con el contrapunto de trompillas Con 100 mil pesos de premio Una linda fiesta que coordina Don Arturo López por allá Por aquellos pagos, eh Estamos, estamos ahí, señores Estamos Con la monta Del paisano que está a punto De pedir la suelta Es el picante para Javier Moreira Javier Moreira y el picante Jorjito Despo Que tiene buenos pingos Jorjito Despo Cinco allá abajo, eh Y el que monta uno solo Vamos a ver Moreira Eche la mano a la lonja No más Moreira, viejo Ahí está Este sí que trajo Toda la tropicia Toda la familia Para que lo ayuden de abajo Vamos Moreira, viejo Y se le agachó toda la plata Quedó libre Quedó libre Quedó libre El bechaco Ah, que salió Loco El pico Mirá que corporeado, señores No pudo el hombre Moreira salió a ganar Y el chilo Que le cambiaba Y al potro Cuando enganchaba Recién lo fue a observar El hombre quería Corporear